Comienza despacio besándome el cuello Dime que soy tuya aunque no seas mi dueño Tú me trabajas a la perfección Te doy todo menos el corazón Sin ilusión no hay desilusión Júpido no me quite el sueño Lo nuestro es real Palabras que nos definan Tal para cual Somos todo lo que imaginan Lo nuestro es real Palabras que nos definan Tal para cual Somos todo lo que imaginan Cada momento contigo es perfecto Cuando me envías un mensaje directo A tu cuarto le llego sin pretexto Y lo hacemos siempre bajo el efecto Aún así te pa' mi, yo pa' ti Que nadie sepa es mejor así Y yo comienzo despacio Besándote por el cuello Tú naciste pa' mi, yo pa' ti Que nadie sepa es mejor así Y yo comienzo despacio Besándote por el cuello Lo nuestro es especial No es normal No hay nada igual Yeah Es algo sobrenatural Cuando tú y yo lo hacemos es el más allá Yeah Una pasión que controla nuestra relación Es un ritual cuando tú y yo hacemos el amor No me interesa lo que viven Esto es entre tú y yo Conmigo no me interesa lo que me haces tan rico No me interesa lo que me interesa lo que me interesa No hay nada, nada Como verte sudada Tú eres la playa Yo soy el agua salada Eres la más deseada Y a mí me encanta tu mirada Cuando estoy borracho La llamo de madrugada Pervertida Espérame en la salida Eres atrevida Enamórame Dame una sacudida Cada invidida Rica desvestida De jueves a domingo Ya se queda en la parida Quiero que me remolque Quiero que me aplique el torque Quiero volar sin pasaporte Tú estás en el sur Yo me atrevo en el norte Cuando estoy contigo Hace que me transporte Y me pongo coqueta Contigo dispuesta Tiene la receta Que me pone inquieta Olvídate del ruido Y de la vecina Tú eres la playa Para esta coda y la Y es que contigo Es que yo me curo papi Los otros me tiran Pero contigo es el party Esta ropita pegada También la pongo pa' ti Nadie me saca de aquí Es que contigo Seguro me curo mami Las otras me tiran Pero contigo es el party Esa ropita pegada Te la pones pa' mí Nadie me saca de aquí No, no eso es real Palabras que nos definan Tal para cual Somos todo lo que imaginan Lo nuestro es real Sin palabras que nos definan Tal para cual Somos todo lo que imaginan Que te Sayon baby Sayon y le mande No, no, no Sayle Este es la cita No, 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 no Dímelo body Street King No, no, no La alegría de la IP Records Y Nike City JP El Cineco Desde el remix Solo Dímelo flow Quato a Aláhuayla Llegando Todo lo que imaginan Municipo El saquilipi Jajajajaja Jajaja Puyo Dímelo flow